que calor y eso ni funciona joven cuanto mas demora? tu es un poquito apurado por favor no hombre joven eso eso es muy poquito eso no sirve para nada joven préstame un poquito mas plata que estoy Reynaldo Reynaldo esta gente cree que le prendemos mas plata que porque nosotros somos préstamos 911 que tenemos plata y podemos prestar plata y de repente dios mio joven no salvame la vida por favor necesito plata que tengo que hacer? debe de contar con cédula, ficha, cartas de trabajo y dos comprobantes de pago Y cuanto me va a prestar? Minimo 100 masimo mil Figurate y yo perdiendo el tiempo en la competencia Calo Boon, Calo Boon, Calo Boon, Calo Boon